No quiero estar encerrado, yo me quiero divertir 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias por la palma, vamos a seguir con más música para los especiales, disfrutando y gozando de esta tarde, esta tarde de mi asojo, que me llaman y etc. Así que, ok, tenemos por acá un niño perdido, si alguien lo reconoce, por favor, acá está, a la pal mía, los papás que levanten la mano, o el que vengan a poner, por favor, aquí está el escenario del niño, nos informa que tiene 18 años el niño, corresponde el nombre de Santiago, a ver dónde están los papás de Santiago, acá están los otros arriba del escenario, vamos a dejarlo, por acá, atrásito, para que se acerquen los papás, a traerlo, por favor, los papás de Santiago, ahora si no lo quieren, me niego, ok, así que nos vamos con esto, éxito de la preferida Maya Excelencia, para que sigan bailando y disfrutando de esta tarde, y es que... Canal 502. 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 ¡Gracias! 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 es la vieja esperamos que los tengo santo de verdad ok, nos vamos con eso para seguirme que otra que hiciste o lo último que voy a salir yo no creo nos vamos con esto para seguirme y los santo y 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 ¡Gracias! 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 Con fuerza, con fuerza, con fuerza, con fuerza y vamos a seguir disfrutando. ¡Suscríbete al canal! 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 Así que vamos a ver eso que suena de esa manera para disfrutar y gozar. ¡Gracias! 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 Ok, nos vamos de un pequeño descanso. Los llamamos en compañía de la I întiamaya. ¿De disappointed? Pero dos veces antes de desagradar el siguiente seco fiscal con India Maya, caballeros, quiero agradecer rápidamente a los patrocinadores de la transmisión de Radio La Auténtica, familia Takchechal, dedicados en Virginia, Estados Unidos. Ellos son Antonio Takchechal, Juan Takchechal, Catarina Takchechal.